Bueno, hay acciones divididas en torno a lo que es el feriado nacional de mañana en el caso del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro y la Procuración General hacen saber que durante la jornada del día martes 20, es decir mañana, martes 20 de diciembre, sus servicios se prestarán con normalidad. De esta manera se llevarán a cabo audiencias y demás actividades programadas con antelación. Así que aquellos que tenían mañana actividad judicial en Río Negro repito, lo podrán hacer con total normalidad había cuenta que el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General han decidido que mañana se trabaje con absoluta normalidad.